En el estado de Chihuahua, como es el Frente Democrático Campesino, como es Granos Dorados, los fundadores del 68, Carvajales Unidos, Nuestro Campo, Sabor del Campo, el Sistema Producto Frijol, así como nueve presidentes municipales, nueve presidencias que son Namiquipa, Riva Palacio, Madera, Gran Morelos, Santa Isabel, Cusibiriachi, Belisario Domínguez, Chihuahua y Cuauhtémoc. H. Congreso del Estado presente. El suscrito Miguel Ángel Colunga Martínez, en mi carácter de diputado, a la 66ª Legislatura y a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, en uso de las facultades que me confiere el artículo 68, fracción primera, de la Constitución Política del Estado, así como los numerales 169, 178...